Muy rápido porque veo que usted hace cumplir los tres minutos y así debe ser. No iba a pedir punto de información, pero como aquí se insiste por parte de la bancada de la revolución ciudadana que creen que lo saben todo y que ellos son los buenos y los otros somos los malos y ellos cuidan el ambiente y nosotros no cuidamos el ambiente, les decimos no, es así, por favor. Por favor, respeten el criterio de otros asambleístas, este impuesto es un impuesto que no cumplió el objetivo para el cual fue creado y así es. Este impuesto ha afectado gravemente a ciudadanos que no son los grandes empresarios a los que ustedes tanto detestan, es gente de escasos recursos, agricultores que tienen que movilizar sus productos en carros vetustos y que no podían pagar el impuesto, así es. Y aquí los que respetan la Pachamama y resulta que... Un minuto, asambleísta. No, no tengo un minuto, tengo dos minutos más, señor presidente. Y resulta, resulta... Gracias, señor presidente, por su comprensión. Y resulta que el señor asambleísta que está reclamando aquí ni sé cuántos artículos de esta Constitución garantista fue el que propuso que se explote el Yasuní en el año 2013. Por favor, un poquito más de coherencia. Y el gobierno del expresidente Correa, mire, con todo el comedimiento del caso, fue el que en el 2015 volvió a clavarnos combustibles de pésima calidad. Así es como cuidan el ambiente. No, señores, no es así. Asumamos aquí las culpas, respetemos el debate y digamos la verdad. Muchas gracias, señor presidente.